Coloridas alfombras de acerrín teñido visten el atrio del templo de San Felipe Catepec en Chiapas. Sobre ellas transita la procesión de Cristo, una longeva tradición. Tiene más de cinco décadas esto. Para los habitantes de esta región, conocidos como felipeños, este evento es parte de su vida. Mis papás me traían de años atrás con estas tradiciones. En Taxco se realizó la procesión de los Cristos, en donde participan los flagelantes. La celebración reunió a una multitud de creyentes tras dos años suspendida por la pandemia de COVID. A vivir nuevamente una tradición que nos ayuda a acercarnos a Dios. En Iztapalapa se llevó a cabo la representación 179 de la pasión de Cristo. Ahí, bajo el rayo del sol, Evin, de 34 años, camina despacio con la cruz al hombro. La emoción que lo mueve traspasa su desgaste físico. El trayecto sí está pesado, pero más que nada yo digo que es la fe con lo que le haga uno. Son los nazarenos los que cargan estas pesadas cruces de 200 libras en su recorrido de seis millas por las calles de Iztapalapa toda la mañana de este Viernes Santo. Esta celebración es patrimonio cultural de la Ciudad de México, lo que atrae a turistas de todo el mundo. Como Eliú, quien viajó del País Vasco. Extraordinario, la verdad. Que venga mucha gente de aquí. Un momento de este viacrucis atrae la atención del pequeño ángel de cuatro años. Ve cómo lo mata. El Viernes Santo culmina con la crucifixión, un suceso clave en la fe de los católicos. Desde México, Valeria León, Noticias Telemundo. El Viernes Santo culmina con la crucifixión, un suceso clave en la fe de los católicos.